Yo quiero darle la bienvenida una vez más a este maravilloso escritor más incursio con nosotros. Muy, pero muy buenos días desde la ciudad de La Plata. ¿Cómo te va, Charlie? Buen día, gracias por la presentación. Che, ¿cómo va eso? Entré en un momento candente. Sí, entraste en un momento candente en el cual es la pasión, ¿no? Nunca se te ocurrió, ¿no? Escribir por el lado de la pasión del fútbol. Escribiste por la pasión del rock, ahora estás por la pasión del cine. Y no sé si es una buena data, ¿no? La pasión del futbolero, ¿no? Porque hay tantas escrituras con respecto a los libros, con respecto al fanatismo y a distintas celebridades del mundo del fútbol que tienen su propio libro, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, es el deporte nacional más convocante y que despierta pasiones, como bien decís. Bueno, yo tengo algún pasaje, no sé si sabés, Charlie, por el periodismo deportivo. He escrito, sí, he escrito bastante acerca del deporte, no sobre fútbol, he escrito sobre básquet y sobre boxeo. Y bueno, algún día espero poder llevarlo recientemente a un libro. ¿Sabés qué bueno? No teníamos esa parte. Lo habrás dicho en algún momento, y lo pasamos muy por alto, pero estoy diciendo, en el mundo del periodismo deportivo, que has incursionado algún poquito, o sea, en La Plata, ¿te tocó hacer algo de radio, algún comentarista de algo? No, 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 no concretamente con la escena local de aquí de La Plata, pero soy un gran amante del deporte. Mirá vos, qué tema que salió que por ahí no teníamos pensado con lo que te venía a traer hoy. Pero desde mi costado, como periodista, imaginás que tengo este bichito dentro mío por contar historias, ¿no? Soy un buscador, curioseador de historias, y me encanta a la hora de transmitir, como periodista, como comunicador, y lo que despierta en mi pasión como consumidor, como gran fanático que soy de los deportes, estas historias de superación, de hazañas, de gloria, de tragedia. O sea, me encanta recorrer la historia, conocer la historia de los deportes, que me apasionan, por supuesto, eso es sumamente subjetivo y personal, pero a través de ellos conocer a los seres humanos, ¿no? Que lo han hecho posible, porque, bueno, en definitiva, detrás de esas historias de gloria, ¿no? Y de polémica, ¿por qué no? Hay seres humanos y hay historias maravillosas de resiliencia. Qué lindo escucharte, qué lindo escucharte, porque mirá que me quedó sonando esta palabra, la palabra tragedia en el deporte. ¿Quién importa lo que traes? Porque me puedo ir al automovilismo, al boxeo, al rugby, al fútbol, y todo, todo, puedo contar una historia de tragedia. Y es lo que me acabas de hacer, me movilizaste con eso, en cada una de las situaciones deportivas. Así que ahora, que lo que estoy haciendo es conectarlo con el culto Facebook, para acomodar la pantalla de ustedes, y allá, de esta manera, arrancar la entrevista, para que también quede grabada, y no tan solo por aquí, sino ya apretó, por ejemplo, el grabar, para que quede guardado, y también estoy apretando ahora, para que puedan entrar al mundo de segundos Facebook, ¿ok? Quiero contarle a toda la gente, y acá, bueno, se van a hacer las preguntas, tanto a Armando como a Tomás, y ya arrancamos por la transmisión de Facebook. Vas a contarnos tu experiencia, tu nueva experiencia, lo que has traído para comentar con toda la gente, así que te doy la bienvenida, podés saludar ya a la gente de Facebook, porque estás en vivo, ahora transmitiendo por aquí, por nuestra red, así que bienvenido, mi querido Maxi Curcio, una vez más con nosotros, para hablar en este caso, de su nuevo proyecto, de su nuevo libro, y ahí estamos para escucharte. Muchas gracias, Charlie, y un saludo a la audiencia, que está allí en Internet, son las 10 de la mañana ahora, así que bueno, muchas gracias por estar escuchando del otro lado, gracias por convocarme, Charlie, estoy con nuevo estreno literario, este libro que te comentaba, que se llama 100 directores de cine, que es mi nueva incursión en la literatura de cine, justamente con Editorial Vuelta a Carta, aquí en La Plata, hace dos años y medio, habíamos lanzado la antología de Cine The End, de mi autoría, y bueno, después de un pasaje por el periodismo musical, que también me compete, y por lo cual, gentilmente me difundiste hace unos meses, aquí regresamos con esta nueva criatura, que tengo aquí, mira, voy a aprovechar, que estamos transmitiendo, y te muestro el librito, 100 directores de cine, este, bueno, con gusto para comentarte, acerca de esta nueva obra. Qué lindo, qué lindo que estés ahí, y bueno, acá, acá viene la parte donde, Armando, que le gusta leer, le gustaría que le cuentes a la gente ahora, Armando, ¿por qué lado va la lectura, y qué pregunta te surge, para nuestro querido amigo Maxi? Sí, que no me llamás Miyagi, me decís Armando ahora. Porque esto es literatura, o sea, levantar el nivel, claro, claro. Sí, Maxi, encantado, porque, así como más te gusta buscar historia, a mí me encanta escuchar a los artistas, ya sea, escultores, pintores, dramaturgos, cómo hicieron el proceso, yo a veces los escucho en reportajes, y es tan interesante la vida misma del escritor, de cómo llegó a esa obra, los elementos que la fueron conformando, como la obra misma. Entonces, es bien interesante, como que, vos lo puedes ver en una escultura, en una pintura, que el artista dice, bueno, el proceso, el camino que hice para esa obra, fue este, aquel, entonces, es maravilloso. No, lo que decía Charlie, era que, preguntó, cuando uno se va a vacaciones, porque va para venir un, un encargado de turismo, de Tandil, entonces relacionó las dos cosas, qué libros se llevan, y yo le decía que hacía como una mancia, cerraba los ojos frente a la biblioteca, y elegía un libro, y luego, leyéndolo en el lugar donde estaba, en un ocio creativo, ahí me sorprendía, porque estaban los conceptos que me movilizaban, eran como disparadores, ¿no? Eso nomás. Mirá, interesante, interesante, ambas cosas que decir, y además, creo que están profundamente relacionadas, mirá, por mi experiencia, los procesos creativos, son, intransferibles, no vas a encontrar, dos igual, dos relatos iguales, inclusive, en mí, te podría, si me preguntaste, podría decir, en mi experiencia, esta, yo llevo, más de 20 libros publicados, y, ninguna experiencia ha sido igual a la otra, ninguna obra se ha gestado igual a la otra, si bien uno tiene ciertos procesos creativos, ciertas rutinas, si vale la palabra, ciertas técnicas, ninguna, ninguna criatura literaria es igual a la otra, este, concretamente, este libro que vengo a presentar hoy, sin directores de cine, lo escribí en el último año, lo escribí durante 2020, y, pero también hay una cuestión interesante, la que mencionar, esto que dijiste del ocio creativo, ¿no? ¿y qué libro uno se lleva de vacaciones? Este, vos sabés que yo soy un lector compulsivo, te imaginarás, también un escritor compulsivo, pero digo, tanto como escribo, tanto como leo, y también es un motor de ignición, ¿no? Hablando de, de disparadores creativos, es un motor de ignición, un mecanismo, para, para la propia creación, en todo aquello que uno pueda consumir, desde la sensibilidad cultural, intelectual que uno tenga, y que dispare para algún lado u otro, y de ahí, digamos, eso toca determinadas fibras sensibles, y puede disparar, este, justamente por esa empatía, alguna historia, ¿no? Que uno, bueno, desde lo que uno consume, uno como escritor, o como comunicador, sintetiza esas influencias, esos autores, esas historias que a uno, le pueden llegar a gustar, a apetecer, bueno, y eso sale al mundo, de otra manera después, ¿no? Allí hay también, mecanismos creativos, que se están gestando, inconscientemente, pero vos sabés que yo, eh, puedo tener, grandes, rastos de lectura, en tiempos de vacaciones, porque, después del resto del año, estoy muy metido creando, y cuando estoy muy metido creando, escribiendo, me cuesta consumir, ¿no? Entonces, las vacaciones, es cuando me doy, mis, mis buenos banquetes de lectura, este, me gustó, me gustó, me gustó lo que, las analogías que traes, de palabras como, apetecer, banquete, porque, creo que es eso, una vez escuché que saber, viene de sapere, de sabor, claro, entonces, es el sabor que vos sentís, ¿cómo disfrutás? Porque es un nutriente, también, y cuando vos elegís, no, no es de la intelectualidad, porque, viste, hay gente que dice, me leí, me leí, me, está bien, es un cúmulo de información, más como la cultura enciclopedista, que nos quisieron imponer, desde Europa, y que son cabezas caminando, ¿no? Yo a veces creo que un literato debería ser como un músico, que vos lo ves, y está con el piecito, y la técnica, y ves otro, que sentís que la música le pasa por el cuerpo, y te das cuenta, que la música, el instrumento, y él, son una sola cosa, y lo mismo, creo que hay muchos escritores que deben sentir eso, la vivencia en sí, no lo piola que soy escribiendo esto, o el rulo mental que le doy a esta escritura, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo era la cita de McLuhan, que hace poquito me la mencionaron, ¿no? El instrumento como extensión del propio cuerpo. El instrumento puede ser un instrumento musical, una guitarra, una cámara de filmar, una lapicera para escribir, en definitiva, yo creo que tenemos, de manera tan intrínseca incorporada, la faceta creativa, que eso, como te decía recién, acaba siendo el elemento del combustible, y creo que, este, yo en mis socios creativos, he pergueñado próximos libros, ¿no? He creado la maqueta de próximos libros, pero hay algo muy fundamental que vos decís, que tiene que ver, no con la erudición, o la pretensión de saber, leer y de acumular títulos y autores, sino que tiene que ver con algo, este, mucho más transparente y noble, que es la curiosidad. Este, la curiosidad, creo que es una, una virtud y una característica fundamental, ¿no? esa, esa sed permanente que tenemos, de aprender, de descubrir, este, lo que sea que pueda llamar nuestra atención, y expandir, nuestras, nuestras propias fronteras, ¿no? Como diría Huxley, las propias puertas de la percepción, este, creo que allí está lo, lo fundamental, y es lo interesante del recorrido, este, volviendo a esto, a esta analogía que bien trataste, esto de la, la sabia nutriente, ¿no? Este, pero creo que por allí pasa, y que de alguna manera nos unifica, a lectores y a escritores, este, sin ningún tipo de decisión. Claro, porque de alguna manera, ¿en qué fibra toca ese concepto? Nosotros ya hablaba con Nico, que está por venir ahora Nico, eh, yo le decía, que me llevó gran parte de mi vida el concepto, y la realización del concepto, para que no quede en una mera información enciclopedista, en mi cerebro, en un archivo, en mi cerebro yo lo que estoy buscando, son espacios vacíos, donde está la ignorancia, que me permite la creación de algo nuevo. Entonces, es mala palabra la ignorancia, no, la ignorancia, es un espacio al lado de los circuitos, que siguen siempre los pensamientos, como un remanso, como un, al costado del camino, que me permite mirar, a ver, para, siempre es lo mismo, más de lo mismo. Entonces, yo creo que desde ahí, ya no me va a entender, porque estoy haciendo un trabajo de, eh, de lo que se llama, dirigido, facilitado, por un, una coaching ontológica, y se basó en el camino del artista de Cameroon. Ah, sí, sí. Voy, voy a esto, eh, que vos lo sabés, Maxi, que el, el creador dentro de uno, ¿por qué hay que descubrirlo? porque no es solamente, eh, el, el que escribe, el que pinta, el que canta, el cineasta, todos tenemos ese espíritu creador. Porque, ¿qué me conmueve, me ayudó al leer tu obra? Yo entro en conexión con vos, con esas cosas que vos pusiste, que es trascendente. Sí. A mí me encanta eso. Sí. Eh, es, es, es profundo, y es interesante lo que decís. Eh, a ver, uno intenta tocar esta fibra, buscar este, este eco de resonancia, en el lector. Eh, concretamente, cuando hablamos, o sea, el, el recorte teórico que yo hago aquí, en este libro de 100 directores de cine, parte de lo que es la teoría cinematográfica autoral, propulsada en los años 50 y 60, por Caillacicinema, y toda la camada francesa, que después llegó a, a Estados Unidos. Y, ellos hablaban de una cuestión, que tiene que ver, con algo, que vos, que se puede relacionar con algo que comentaste, vos recién, que es, eh, eh, el acto interpretativo, y lo que es forma y contenido, ¿no? Uno puede, y no se limita al cine, uno puede, eh, observar, contemplar, cualquier obra de arte, una pintura, leer una novela, ver una fotografía, o ver una película, o escuchar una canción, ¿no? y todo radica en la forma y el contenido, ¿no? ¿Qué me está diciendo, de esta forma? ¿Qué me está diciendo? Pero, ¿cómo me lo está contando el autor, y a través de qué, a qué recursos acude, para a través del uso, de determinado lenguaje, ¿no? Ya sea el visual, el escrito, el audiovisual, o el sonoro, este, bueno, a través de qué elementos propios, de ese lenguaje, que cada lenguaje, tiene su propia cosmovisión, este, y es muy bueno, el libro que vos citaste, ya que estamos en los caminos, de la creatividad, y la inspiración, ¿no? Y tratando de captar, aquello inasible, este, el libro de, de Julia Cameron, El camino del artista. Este, pero quiero decir, forma y contenido, ¿no? Este, conceptualmente, a la hora de hablar de cine, uno, observa una puesta en escena cinematográfica, y determinado mundo de ficción, creado por su autor, y puesto ante nuestros ojos, ¿sí? Y de qué forma nos lo cuenta, y a qué elementos recurre, a qué simbolismo recurre, a qué, qué metáforas podemos trazar, qué es aquello implícito, este, porque vos hablabas también acerca de, de los pliegues del pensamiento, y mencionaste la palabra ignorancia, ¿no? Este, como si fuera un lugar inhabitado allí. Bueno, dentro de los pliegues del lenguaje también, podemos meternos capas y capas y capas profundas, y descubrir sentidos. De eso se trata, me parece. Queriendo escucharte, Maxi, queriendo escucharte, pero ahora vamos al corte, vamos al corte, así que le quiero avisar a la gente de Facebook, que ahí volvemos nuevamente, ahí volvemos nuevamente, pero gracias Fabi, por estar con todos ustedes, también volvemos con el mundo Facebook, muchísimas, muchísimas gracias, estamos transmitiendo en vivo, por nuestra línea, nuestra red, y nuestra radio online, es triple W, MADE, esportugasradio, escribilo como MADE, esportugasradio, ahí automáticamente aparece, para compartir un montón de cuestiones, en la radio, en el Facebook, en el Instagram, también lo vas a encontrar, en el mundo de Twitter, por ahí estamos, por todas las redes, para compartir con todos ustedes, del otro lado, tengo los invitados del día de hoy, en este caso, estamos hablando un poco de literatura, el escritor Maxi Curcio, que nos acompaña la mañana de hoy, de la ciudad de La Plaza, desde Vicente López, está el señor Javier Villaverde, y desde Maqui Patricio, el señor Miyagi, quiere que le diga Miyagi, le digo Miyagi, entonces, para que quede bien marcado, y relacionado con toda nuestra gente, quiere que utilicemos, su nombre artístico, así que le doy, que me llamaron, me llamaron, Rubio Juan, Rubio Juan, y la batería nos acompaña, vamos a ver si llegamos, a este último bloque, para la entrevista, que le vamos a hacer, a nuestro querido, Maxi Curcio, así que ya, lo dejo en él, pero ya vamos al punto, real e ideal, que son, esta nueva presentación, de este libro Maxi, así que contanos, cómo se puede obtener, este libro, contanos, cómo fue que lo realizaste, y quizás hace un rato, que se llevó un año, prácticamente, y que pasó todo en el mismo año, cuando antes, era un proceso, tan largo, de lo que nos contaste, por ejemplo, para todo lo que hablaste del rock, en este caso, ponerse un poquito más de un poco, con respecto a este nuevo libro, y las ofertas que tenemos, para que la gente, pueda visualizarlo, y hacerlo, así, o una de las cosas lindas, para cargar la biblioteca, como vemos, tu biblioteca, cada uno de nosotros, tenemos la propia, así que, a ver qué puede pasar, si puede aparecer, si hay libro, en alguna de las bibliotecas, nuestra, de nuestros oyentes, así que, a ver, vamos con tu propuesta. Es cierto, Charlie, bueno, acá ves la biblioteca, que me protege detrás, bueno, sí, haces bien la distinción, Charlie, porque, el encuentro anterior, que tuvimos, con mi aventura musical, creo que, te comenté, estuvimos juntos, allá por el mes de abril, con el lanzamiento, de mis libros, Rock de mi vida, que como bien decir, era una mirada retrospectiva, como bien marcada, a mi carrera, como periodista, como cronista musical, una retrospectiva, a lo largo de los últimos, 15 años, reuniendo escritos, ya existentes, acerca de la banda, de sonido de mi vida, bueno, aquí, es bien distinto, el abordaje, como te comenté, en el bloque anterior, es un libro, que escribí, durante el último año, de manera que, es inédito, lo que hice, fue tomar, 100 grandes directores, de todos los tiempos, y de todas las cinematografías, y poder encontrar, en cada uno de ellos, la esencia, en cuanto al aporte, singular, que contribuyó, a la evolución, del lenguaje cinematográfico, en su aspecto técnico, en su aspecto artístico, en su aspecto industrial, y qué es lo que viene, a decir, la crítica cinematográfica, al respecto, ¿no? En el lugar, que me toca ocupar, como crítico, como observador, como pensador, y tratar de acercar, la obra, las películas, y estos artistas, estos directores, al espectador, al cinéfilo, de manera que, este es mi rol, y este es el viaje cronológico, que propongo, con este libro, con 100 directores de cine, que sé yo, desde los comienzos, del cine mudo, pasando por el cine clásico, de Hollywood, pasando por el cine, de vanguardia europeo, pasando por el cine latino, este, bueno, al cine oriental, por supuesto, hasta nuestros días. ¿No podés adelantar, de la Argentina, que es cineastas, incluiste? Sí, te puedo decir, que lamentablemente, ninguno, no ha quedado, no ha quedado ninguno, en el recorte de 100, ha sido, una búsqueda, muy exhaustiva, de encontrar 100 nombres, y, lamentablemente, no ha quedado ninguno, pero no por desprestigiar, en absoluto, yo hace poco, tuve la posibilidad, de editar un libro, acerca de la industria nacional, en forma exclusiva, que se llamó, La pantalla emergente, cine argentino, siglo XXI, en el cual, realizo, un largo ensayo, a través del análisis, de 25 películas, más, un bonus, de 2, este, que ya verán, para quienes curiosen, en el libro, este son en total, 27 películas, que tienen un sentido, acerca, de la industria nacional, pero, justamente, el, para el recorte, elegido, para 100 grandes directores, de cine, bueno, partimos, en un número, de 150, y terminé, anclándome, en 100, que era un número, redondo, perfecto, para rankear, de alguna manera, muy objetivamente, sin grandes figuras, por esas cuestiones, azarosas, no quedó nadie, del cine argentino, este, pero bueno, hay muchísimo, del cine de Hollywood, como te decía recién, cine latino, hay cineastas mexicanos, hay, hay cine español, hay cine italiano, hay cine británico, hay cine oriental, hay directoras mujeres, por supuesto, este, hay algunos, hallazgos, extraños, de por ahí, cineastas de culto, o experimentales, que quizás, no son los más conocidos, a la vertiente, del conocido cine industrial, o llamado cine industrial, este, pero que me parece fundamental, poder rescatar, estas figuras de culto, para entender, la, la importancia, que tuvieron, en testimoniar, el desarrollo, del lenguaje cinematográfico, técnica y artísticamente, como te comentaba recién. Es muy interesante, como, como, el cine, también te marca, toda una tendencia, de la época, e incluye, lo político, lo económico, lo, lo estratégico, de, de, de los momentos, por ejemplo, yo vi en RT en español, cuando me quiero entrenar algo, veo, una televisión, de otro país, no de acá, y, hablaban de, postguerra, el cine de postguerra, apenas terminada, la del 45, que ensalzaban, a los rusos, porque, de alguna manera, habían sido aliados, y después, lo denostaron, todo, con la película, de espionaje, contraespionaje, este, no se puede, no se puede entender, el, el desarrollo, del siglo XX, sin el cine, el cine, es un gran instrumento, para, para testimoniar, al hombre, para testimoniar, la condición humanitaria, humana de su tiempo, y las coordenadas, sociales, políticas, e históricas, que han atravesado, el siglo XX, y el cine, ha sido testimonio, como bien menciona, te diría, de forma casi, instantánea, lo que fue, el neorrealismo, al, a los escombros, de la Italia, de posguerra, y como, con esta instantaneidad, y sin la distancia, que suele dar el tiempo, para reflexionar, acerca de los hechos, históricos, como fue testimonio, inmediato, de lo que acababa, de ocurrir, en la segunda guerra mundial, de toda esa tragedia, de todo ese caos, esa locura, esa demencia, y por supuesto, mencionaste España, bueno, no se puede entender, el franquismo, tiene el cine, y tiene el nuevo cine español, que resurgió, a la caída del franquismo, en el 75, y como testimoniar, esos 40 años, de censura, y no se puede entender, por ejemplo, lo que es una sociedad, como la de Brasil, y lo que fue, el, el tan, la tan cruda realidad, económica, y social, que atravesó, el Certao, en el nordeste, una de las zonas, más empobrecidas, y como cineastas, como Glave Roja, y la estética del hambre, pudieron ser, esta punta de lanza, y esta voz, ¿no?, acallada, este, que salía a la superficie, afortunadamente, y se hacía escuchar, para testimoniar, ¿no?, este, el cine, el cine de testimonio, y vos mencionaste Rusia, y yo te menciono, la Unión Soviética, ¿no?, y la, y la camada vanguardista muda, de los años 20, con Sergei Einstein, y compañía, que está en mi libro, que no lo mencioné recién, este, porque no mencioné nombres propios, pero Sergei Einstein, está, y por supuesto, ¿cómo no entender el cine teórico, marxista, historicista, de aquellos años, ¿no?, este, o si hablamos de vanguardia, el expresionismo alemán, y entendiendo el expresionismo alemán, podemos llegar a descubrir, leyendo a tipos como Krakauer, o como Lord Eisner, por qué ocurrió la tragedia del nazismo una década después, ¿no?, con un rasgo anticipatorio notable, por eso yo siempre recomiendo el cine, para entender, este, lo que fue el derrotero social y político del siglo XX, y hay un montón de ejemplos al respecto, los que mencioné, son algunos muy pocos, podemos hablar del free cinema, ¿no?, y las clases trabajadoras, el working class hero, ¿no?, británico, y tanto y tanto y tanto, ¿no?, este, es maravilloso realmente. Bueno, yo estoy hablando, Charlie, que estoy hablando, porque, monopolice un poco, porque me tengo que ir, viste, que tengo que a las once dar la clase, pero lo último que te quería decir, te quería agradecer, porque, trajiste algo para el ser humano, en esta superficie de la tierra, muy importante, que es la memoria, que nos falta, ¿no?, y, y a veces no, no podemos saber, porque el poderío es tan grande, que invade nuestro cerebro, que nos olvidamos, entonces, todas estas cosas, como este libro, nos sirven para recordar, cómo fueron las conductas sociales, políticas, el poder, el poder que corrompe absolutamente, que es lo que estamos viviendo ahora, y bueno, darnos cuenta, porque, si no hacemos memoria, no va a haber justicia. Te agradezco inmensamente las palabras, amigo, te agradezco inmensamente, la verdad que lo tomo con mucha emoción, y con la responsabilidad, que implica, ¿no?, traer, traer memoria en estos tiempos, este, creo que un pueblo con memoria, también, termina conociéndose a sí mismo, ¿no?, por eso es muy importante, mirar para adentro, y tener ese espíritu autocrítico, que, que de alguna manera nos ayuda a crecer, este, como sociedad, y en lo que nos toca, en lo personal, lo que me toca como comunicador, y como escritor, este, es un aliado fundamental, no sólo para conocerme mejor a mí mismo, ¿no?, y poder ser lo más transparente y leal posible en estas páginas con las que intento llegar a los lectores, sino también en lo que pueda llegar a dilucidar sobre esta historia del arte muy pequeña, que abarca el cine, en milenios de la historia del arte, el cine abarca apenas la última centuria, así que ha tejido una propuesta historia al respecto con nombres propios, este, de magnitud, bueno, que intento hacerles honor en este, en este libro. Qué linda tu participación del día de hoy, así, obviamente que los saludo, pero un ratito nomás, porque Armando va, ahora en este caso, Miyagi, va a una clase, y después vuelve mucho más tarde, probablemente ya nos encontremos con la visita de, hoy vamos a hablar un poco de turismo también, el turismo no es solo el turismo de Buenos Aires, en este caso vamos a hablar con gente de Tantil, que nos va a invitar a unas cabañas y demás, así que bueno, nos pondremos el libro, el puyo, debajo del brazo, y nos iremos para esos lados, para leerlo tranquilamente, ¿no? Es lo que habíamos arrancado en el programa el día de hoy, porque no sé si te lo imaginaste alguna vez de esta manera, y lo hablé con Miyagi muy temprano, cuando arrancamos el programa 5.9, donde decíamos, tal es el libro que me llevo de vacaciones, porque es el momento de decir, a ver, llevo a un X lugar, y, 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 ¿quién es el lugar que elegí? No sé qué dije cada uno, si elige tierra o mar, ¿no? Y, en este caso, para, para Miyagi, salía cualquiera de los lugares, y el tema que lo explicó muy claramente, Miyagi, es cómo hacía él, para, desechar para él, cuál era el libro que se iba a llevar, en este caso, eso es muy de, cuando te tomas tu descanso, seguir conectado a la lectura, con cómo es tu proceder, para saber si tu elección es la sierra, o es el mar, porque esta pregunta, me la debo todavía con Fabián, y a ver, ¿eh? No, mi elección es el mar, Charly, sin ningún lugar a duda, este, soy un amante del mar, este, así que allí siempre me encontrarás, pero, es difícil elegir un libro, como te comentaba en el anterior bloque, soy un lector compulsivo, en mis vacaciones, así que, puedo leer, tranquilamente, este, un libro, cada dos o tres días, y en una semana, no sé, apilar tres o cuatro, tranquilamente, tengo una lectura voraz, este, bueno, libros de, libros de arte, por supuesto, libros de cine, libros de música, el ensayo, es un género que me encanta, este, la poesía también, me costaría elegir, por eso llevaría varios, porque me costaría, este, elegir uno solito, Charlie. Sí, socrié el corazón ahí, a mi amigo, mi Shaggy, así que antes, yo ya lo había saludado, para que vaya tranquilo a dar clase, pero él se queda, él siempre tiene una pregunta más, así que vamos a ver, qué me trae ahora, para, para este bloque. Sí, bueno, listo, yo me voy, pero quería decirte, Maxi, ¿está a la venta ese libro, de 27 cineastas argentinos? Sí, la pantalla emergente, está a la venta, 27 películas, Lee. 27 películas, bueno, gracias, me voy, chao. Son malditos, mi Shaggy, bueno, enseguida vamos a volver, de lo que vos, se vuelve como Fabián Pichaberde, te quiero matar, no te escuché, Maxi. De lo hacemos llegar el libro, de lo hacemos llegar el amigo. Qué lindo, qué lindo que eso, bueno, ahí vamos a estar para su biblioteca. Yo me olvidé, bueno, no, no lo quiero saltear, quiero decirte, que Maxi, que Fabián Pichaberde, tiene su propio libro, de su propia historia, ¿entendés? O sea, él dice que no, él no tiene que hacer el libro, quiero contarte que él, llegó acá a la radio, con un amigo conocido, que hace radio con nosotros, que es del mundo inmobiliario, y hablamos mucho del tema del mundo inmobiliario, y construcción, que de golpe por razo me dice, tengo un amigo, yo soy muy fanático de Maradona, eso pasó antes de que pase todo lo que pasó, ¿eh? Y tres meses antes, empieza Maxi, y cómo se gustaría que se llame el bloque, del mundo maradoniano, ¿no? Entonces, dentro del mundo maradoniano, él lo cuenta, pero de la parte deportiva, él es un amante de haberlo conocido al Diego, él lo vio jugar cuando se tenía 11 o 12 años, él veía, porque se amontonaba la gente, en su club, entonces él jugaba, que era Belze Sánchez, el señor Fabián Pilar Verde, y se encontró con un Diego Armando Maradona, que claro, se vio por qué, toda la gente estaba mirando ese pibito, y era una maravilla verlo jugar, y ahí en más, bueno, le quedó en su retina, todo lo que fue la historia, de Diego Armando Maradona, la hizo, hizo como unos capítulos, y lo empezamos a emitir a la radio, los 2-3 meses que iniciamos los capítulos, resulta que fallece Maradona, claro, yo como un golpe, viste, medio fuerte, soy muy admirador del mundo futbolístico, de Diego Armando Maradona, y por ese lado fuimos, viste, con Fabián, siempre se está, todos los, los jueves presenta un capítulo más, ahora ya estamos en los capítulos de la selección, por ejemplo, ya pasamos todos los clubes de fútbol de Diego, y ahora volvimos a la boja 1, de los capítulos del mundo de Diego Armando Maradona y la selección, hoy creo que esto es el capítulo número 4, si no me equivoco, Fabián Villaverde, 4, 4 de la selección, sí, ahí está, el número 4 de la selección, pero le pregunto, si fuese un libro, Fabián, y lo escribe usted, ¿usted lo volvería a leer? ¿En dónde va usted? ¿A la costa? ¿A la tierra? ¿Cuál es su elección? Bueno, primero, mucho gusto, Maxi, un gusto conocerte, interesante, la verdad, el libro y los libros que publicaste, los que nombraste, por lo menos, igual, no, lo mío, yo, si fuera, si ser escritorio es una carrera universitaria, yo estaría en salita de 4, no, 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 no clasifico en nada, solamente escribo con una guía que me sirve para poder contar los capítulos y, y nada más, tengo todo escrito para seguirme, darme una ayuda mientras doy el capítulo y voy contando la historia, ¿no? cada uno de los capítulos que tocan todos los jueves, nunca hice una cosa así, la hice porque un amigo me dijo, mirá, podés salir en una radio, como contaba Charlie, y, y bueno, este, empezamos con eso, y bueno, yo preparo todas las semanas. Recording in progress. Pero, pero bueno, este, no, yo realmente cuando me voy a algún lado de vacaciones, si llevo algún libro, que no es que lo lleve siempre, porque tampoco es que soy un súper lector, pero las veces que me he llevado libros, siempre me gustan mucho los libros que son de, de historia, o de, o de filosofía mezclado con historia, de ese tipo de cosas, me gusta mucho más lo, lo documental, por decirlo de alguna manera, este, entonces, este, me acerco más a ese tipo de libros. Así que, este tuyo del cine, este, seguramente me interesaría, porque, por lo que entendí, que contas en este último tuyo, bueno, da como una, como una cronología, de cómo fue avanzando la tecnología, y la, y las técnicas del cine, y cómo se van contando las historias, creo que es algo así lo que contás, lo que decís. Sí. Bueno, así que creo que sí, realmente, leo un libro interesante, yo me, me, ya te digo, no soy un súper lector, pero, he leído algunos libros, y leo, de vez en cuando algo, pero no soy, esos que dicen, ay, si me voy de vacaciones, no puede faltar mi libro, no, por ahí me olvido, por ahí un libro no lo olvido. Bueno, este, bueno, intentaré convencerte, si fuera mi libro, para que lo leas, pero antes de contestarte, te quiero hacer una pregunta, yo a vos, ¿vos jugaste en Vélez? Sí, jugué en Vélez, pero solamente hasta la quinta división, nada más. Bueno, estás hablando con un hincha de Vélez. Ah, bueno, esto, esto es un descubrimiento, porque, son poquitos. No, tú la chicala, tú la chicala, no, 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 no te lo que. ¿Sabes qué pasa? Yo soy de San Lorenzo, entonces, viste, hay una, ¿me entendés? Por eso, por eso no llegaste a la primera de Vélez. Por eso no llegaste a la primera de Vélez. Tal cual, tal cual. No, bueno, sí, sí, bueno, un abrazo, cuervo, un abrazo. Un abrazo, igualmente para vos, no, igualmente, mirá, yo te digo la verdad, lo de Vélez con San Lorenzo es algo nuevo para mí, digamos, esa rivalidad que se creó. Para mí no. Porque en realidad, bueno, claro, bueno, pero es nuevo en el sentido de que, de que yo siempre tuve un cariño por Vélez, porque jugué ahí, viste, y aparte, conocí muchos jugadores, vos sos más chico que yo, ¿qué edad tenés? ¿48 vos? 38, yo tengo 56, o sea, yo, viste, tengo, o sea, ya estoy cerca de ir a, a Lances hacer el trámite, pero, eh, yo, en esa época, yo, viste, como chico que era, eh, yo era hecha a San Lorenzo, y, y trataba de ver a San Lorenzo, y me, fanático de San Lorenzo, pero, pero mis jugadores que veía todos los, los, los días de entrenamiento, que trataba de ver, eran los jugadores de Vélez, mis, mis ídolos cercanos, digamos, eran, Pujedo, eh, qué sé yo, Mesa, eh, bueno, Bianchi, que volvió a jugar, los últimos años, en el año 81, mientras yo estaba jugando en Vélez, este, eh, la Rack, y esos jugadores que jugaban en la primera de Vélez, y que yo, eh, veía, viste, me quedaba a ver los entrenamientos, para verlos como, como era, como jugaba con mis, con mis once años, diez años, este, y siempre tuve un cariño hacia el club, inclusive, porque, bueno, recorrí sus instalaciones, durante cinco, seis años, y, y bueno, entonces, este, nunca tuve esa, eh, viste, esa rivalidad con Vélez, digamos, la rivalidad a mí me, me llegó, cuando empezaron, porque lo de Vélez con San Lorenzo, es una cuestión del año, 92, 93, en adelante, cuando ustedes, salen campeones de América, que nos empiezan a gastar a nosotros, y empieza a ver, este, esa rivalidad, digamos que, que antes realmente no era tal, porque realmente antes no era tal, un partido de Vélez-San Lorenzo, antes de los años 90, era, lo mismo que un partido de San Lorenzo-Colón, que se yo, no, no era, no era nada del otro mundo, pero bueno, a partir de que ustedes salen campeones del mundo, y nos, nos empiezan a gastar con eso, que nosotros no salíamos campeones de la Libertadores, este, empezó esa rivalidad, este, siempre me acuerdo, un partido en cancha de, de San Lorenzo, que, San Lorenzo tenía que, estaba peleando el campeonato con, con Vélez, este, el año 95, y la hechada de Vélez cantaba, huervo, no te hagas el boludo, que vos estás jugando contra el campeón del mundo, nos cantaban, ¿no? este, y nosotros teníamos que ganar, y estábamos perdiendo 2 a 1, por ustedes, así que, creo que desde esa época, que viene esta rivalidad cada vez mayor, porque claro, era una gastada permanente, y los que, si bien Boca y River nos gastaban, por lo de la Libertadores, lo de ustedes era más hiriente, porque era un equipo, que llegó, desde un, un lugar mucho más difícil, que los grandes equipos, entonces, este, nos gastaban mucho, realmente. Claro, porque además, este, Vélez, con su seguidilla consecutiva de títulos, y a nivel internacional, con la Libertadores y la Copa del Mundo en el 94, empieza a reclamar un poco este lugar de texto grande, entonces casi que el clásico impostado, terminó siendo San Lorenzo, ¿no? River Boca, Racing Independiente. Y la ayuda de que Huracán estaba en la B, muchas veces, muchos años, entonces el clásico se perdía. Y nuestro clásico Ferro, también en la B, y perro, y el clásico de ustedes es perro, exactamente, exactamente. Pero hemos compartido jugadores, como por ejemplo, el gallego González, que ha vestido ambas camisetas, claro, claro. Que sé yo, creo que el chino Sandoná también, sí, sí, también. Manuzovic, el ruso Manuzovic, y bueno, tantos y tantos, y ahora la memoria... Ah, la tenés con el fútbol, la tenés, la tenés, la tenés a nada con el fútbol, así que bueno, pero bueno, el Chila, el Chila es nuestro, no, el Chila también pasó por San Lorenzo, si mal no recuerdo. el Chila fue jugador de San Lorenzo en el 83, claro, cuando nosotros volvemos de la B. Claro, tenés razón. Es más, no salió campeón con San Lorenzo, por un punto, San Lorenzo quedó segundos independiente en el 83, y la Tierra era Chila, a ver. Ah, mirá, no me acuerdo, así que bueno, ahí vamos, haciendo los caminos del... y reclutamos a los equipos de la B que están hablando, la verdad, yo no podría hablar conmigo. Ah, mirá el vocero, el vocero, siempre saca el título de que yo no fui a la B, siempre saca el título. En mi caso, bueno, pero yo conmigo 56 años, yo nunca, nunca me vi a la B, yo nunca fui a la B, o sea, todo eso, no puedo contar otra historia, es mi verdadera historia, o sea, que la cuente gente más grande sería otro tema. Sí, chicos, qué lindo escucharlos, qué lindo, más sí, creo que se posesiona la parte deportiva, me encantó, me encantó como te esclayaste por ese lado. Bueno, Chicos, me queda, me están marcando que me quedan los últimos siete minutos, y no quiero perderlo con Maxi, en el sentido de que Maxi, exponerlo en tiempo y forma, cómo conseguir el libro, todo el proyecto que tenés, las ideas que tenés, también para aventurarnos en ese sentido, ¿no? Bueno. Para ser parte de que, pongamos en nuestra página y podamos compartir, que es todo, toda la relación que tenemos desde hace un par de meses, años prácticamente, porque ya hace un par de años que te conocí, y qué lindo que lo podamos seguir disfrutando y compartiendo. Así que ahora es el concepto del ofrecimiento de tu material. Bueno, Charlie, gracias. Es cierto, me conociste a través de nuestro amigo en común, Carlos Zavalle, con la cultura del payaso, allá por 2000, fines de 2018, me hiciste la primera entrevista, recuerdo, por mi revista digital Siete Artes, y los últimos dos encuentros que hemos tenido en cada uno de tus espacios, tiene que ver con mi lanzamiento literario, así que, en plural, así que te agradezco infinitamente la generosidad y cordialidad con la que tratás mi material. Estos libros ya están en las librerías, lo pueden conseguir en librerías. Yo estoy acá, como bien dijiste, en la ciudad de La Plata, pero está en la ciudad de Buenos Aires, y lo más sencillo que pueden hacer, de otra forma, es escribirme a mí, Maxi Curcio, me ubican en cualquiera de las redes, Instagram, Twitter, Facebook, o en la editorial Vuelta a Casa, que es una editorial con la que ya estoy trabajando hace cuatro años, con quienes los 22 libros que llevo editados a la fecha han sido posibles gracias a ellos, a Sergio y a Nicolás, quienes con tanta persistencia, paciencia y trabajo artesanal, han diagramado este libro de más de 300 páginas, que me tiene sumamente entusiasmado, y que además, cuenta con un bonus track, Charlie, que te traje para el final. A ver, yo estoy saliendo a cámara, ¿verdad? Sí, bueno, este libro, de 100 directores de cine, vino acompañado por esta otra criatura, que bueno, algún día te comentaré, que se llama Sentidos Revelados, lo traje porque me llamó la atención lo que comentó el amigo en el bloque anterior, acerca del camino del artista, Sentidos Revelados, son un centenar de ensayos de crítica de arte, bueno, que también estoy muy gustoso de poder presentar, así que recién me preguntabas cuáles son los próximos caminos, bueno, estamos presentando 100 directores de cine, y está empezando también el recorrido de presentación de Sentidos Revelados, que es lo que me ocupará en esta segunda mitad del año, presentando los libros, tratando de llegar a la mayor cantidad de librerías posibles, con lo dificultoso que es, vos bien sabés, la distribución, desde la autogestión total, ¿no? Desde la independencia en la escritura, implica sortear obstáculos, y bueno, pero los escritores también nos hacemos de desafíos, así que tenemos que estar a la altura de ellos. Y bueno, escribiendo, por supuesto, planeando próximos libros, tengo muchos proyectos con la editorial de aquí al año entrante, así que espero poder encontrarte pronto, Charlie, en los mundos del arte, en los mundos del cine, y poder comentarte acerca de mis nuevas creaciones. De momento, hoy, 100 directores de cine, y sentidos revelados, críticas de arte, de la estética universal, es lo que me compete, bueno, que espero que pueda llegar a lectores, amantes de las artes, y bueno, que pueda, como decíamos hoy, resonar en ellos, esta curiosidad, ¿no? y poder testimoniar, bueno, mi pasión, justamente por desentrañar estos sentidos del arte, que es tan maravilloso de descubrir. Qué lindo escucharte, una vez más agradecerte también por tu tiempo, y por todo, toda tu apertura, ¿no? Porque sabés que somos un programa, y tú dices, son jodidos ustedes, ¿no? Y que es una vez, cuando hay gente que viene directamente pensando, y proyectando, que va a hablar, de todo lo que va a contar, ¿me entiendes? Y de acuerdo, que terminamos hablando de Vélez, San Lorenzo, Chilabéz, bueno, que bueno, el equipo de la vez, del A no hablaron de ninguno, así que no se fue nunca, pero bueno, no importa, o sea, se lo hacía, se fue alguien loco, Fabián. Hablamos de fútbol, hablamos de fútbol, por eso. Me encanta, si no te encuentras en este caso, qué es lo que hace Fabián Maci, es para incentivarlo, porque yo digo, es hermoso, te tenés que escuchar los capítulos, después te voy a pasar los links y demás, pero los capítulos, cómo los trae, cómo los cuenta Fabián, que claro, para él es vivencial, hay muchas cosas que él, le ha hecho cuerpo en lo vivencial, y lo comenta de una manera, cuando lo piensa que pone en el tiempo y forma, y en el momento que se vivió, esa parte deportiva, sea un penal, un tiro libre, un FAO, un ORSAI, una pelea con un árbitro, lo que sea, se lo revivió de una manera muy bien, es muy atractiva, que creo que es para dejarlo en escritura, yo lo incentivo, ¿viste? Bueno, de eso se trata, o sea, ponerle cuerpo a la escritura, y que se sienta la pasión, y la pulsión, y que se sientan que esas letras viven, recién Fabián decía, que si la escritura fuera una carrera universitaria, él no pasaría, no sé de cuál grado, yo no creo que sea tan así, creo que hay que convencerlo, a que edite esos escritos, porque me parece que el alma de escritor está allí, indudablemente. Está ahí, está ahí, bueno, gracias, un abrazo enorme, te saluda Fabián, te saluda Fabián, gracias Maxi, mucha suerte con el libro, que seguramente la vas a tener, porque es interesante el tema, el cine es algo muy importante, como vos dijiste, tiene mucho para, que ha influido en mucha gente, mucha gente se ha visto influida, por películas y no por nada, porque realmente es algo muy importante, y ha reflejado historias y épocas, así que ver cómo evolucionó, pues es lo que investigó tu libro, y lo que refleja tu libro, es muy interesante, así que estoy seguro que tendrá mucho de esto. Gracias Fabián, es interesante, o sea, uno lo que intenta es de alguna manera radiografiar, el propio sentido, el propio corazón cinéfilo, a través de películas, dice que hay películas, o directores, o actores, o actrices, que de alguna manera u otra, por cuestiones bastante difíciles de racionalizar, se quedan en nuestra memoria, en nuestra vida, y van tejiendo lazos con momentos individuales, y allí creo que es cuando el arte nos conquista, en este caso los mundos de cine, y no se van de nosotros nunca más, así que es interesante poder percibir todas estas épocas, etapas, y algunas películas, hitos insoslayables, que marcaron la historia del cine, y que yo como crítico, intento examinar determinados usos y costumbres de la técnica cinematográfica, para justamente descubrir, por qué han quedado en la memoria, eso es maravilloso, que tiene lo atemporal de una película, que vos decís, cómo fue pervivir décadas y décadas, y ser todavía actual, bueno, creo que hay cuestiones, de testimoniar la condición humana, que son atávicas, como te decía hace un ratito, con tu compañero, y bueno, de eso se trata, creo, el camino, espero que puedan disfrutarlo, y gracias Fabián, por defender los colores de BTC. Buen placer, buen placer, con más corta, volví a cámaras, manda un saludo, Maxi, que saluda a la gente de Facebook, Maxi. Abrazo grande, saludos a todos los internautas, allí en Facebook, 100 directores de cine, sentidos revelados, ya en librerías, para quienes gusten, sin dar de qué se tratan estos libros, Charly, querido, gracias por tu convocatoria.